¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se puede dejar de respirar? Tanta desdicha, tanto amor quebrador Tanta lágrima que no se quiere terminar Alguien que me diga cómo hizo Para que no duela cuando quiera recordar Y se borran todas esas falsas Noches de este amor tan negro Que me quiere acompañar ¿Dónde, dime dónde ¿Dónde se llevaron tu dolor? ¿Dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? Se abre el piso cada vez que te recuerdo Y no puedo dejar de caer Me agarrito en besos olvidados Me devora tu fantasma del ayer Que me roba cada sueño, cada noche Me sumerge hasta hacerme enlaquecer Es un fuego que me quema desde adentro Que me digan cómo dejo de querer ¿Dónde, dime dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? ¿Dónde, dime dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? ¿Dime dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? ¿Dime dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? ¿Dime dónde se llevaron tu dolor? ¿Dime dónde, dime dónde, dime dónde se llevaron tu dolor? Gracias por ver el video.